Bueno señores, estoy haciendo por ahí un paso a paso de este cabito de cuchillo, es un rectangular biselado, yo ahora quiero soldar los oajes que están hechos en 1,25 de espesor. ¿Eh? El cierre del soaje está acá y acá. El cierre del cabo está en esta cara. Entonces yo tengo que soldar esto a esto y esto a esto. Voy a empezar por uno de los dos, si quiero empezar por este me lo voy a poner en esta posición. Yo soy derecho, manejo con mayor precisión la soldadura en mi mano derecha y el soplete lo tengo en la mano izquierda. ¿No? De esta forma yo tengo retirada la soldadura del soaje y con más precisión hacia ahí abajo. Si yo intentara soldar este soaje en esta posición, en este caso no hay problema porque es una pieza que yo después puedo limar, pero si fuera una moldura y yo quiero soldar así, voy a provocar manchones de soldadura seguramente acá arriba que después me va a quedar un desastre. Entonces, si yo quiero sancelar este, perdón, sancelar no, soldar este lo voy a poner en esta posición. Cuando quiera soldar este lo voy a poner en esta posición. Por lo menos este es mi manual. Ahora, ¿qué tengo? Acá tengo un manchón marcando las soldaduras del cabo y del soaje. No voy a empezar por ahí porque voy a correr riesgos de que por ahí algo de lo que ya está soldado se me desuelde. Entonces voy a hacer esto, así, voy a buscar de qué lado está la soldadura, está de acá, la voy a poner así para abajo y voy a tirar el calor acá arriba y la soldadura voy a intentar tirarla en la punta de la hojita. ¿Por qué? Porque si yo tengo algún problema en la punta de la hojita, algún exceso de soldadura de acá, después voy a poderlo limar. Y si yo hago un pelotón de soldadura allá arriba o adentro, es muy probable que no lo pueda arreglar nunca. Entonces ahora le voy a poner más llama a mi soplete, voy a calentar más la parte que tiene más espesor y después voy a calentar menos lo que tiene menos espesor. Y voy a ir regulando la llama y me voy a jugar, voy a jugar con mi famoso silofundesato. Yo ahí escribiendo, el fundente todavía no mueve y al no mover quiere decir que estoy lejos de la temperatura de soldado. Este es mi famoso silofundesato, pero saco, saco, ¿no? Como hacen algunos que silofundesato lo dejan acá y después hacen un pelotón y un desastre. Esto es muy simple, ¿eh? Ya tengo unos videítos soldados de soldados de sobajes. Ahí el fundente está empezando a acariciar la situación. Ahí está empezando a trabajar. Acá todavía se ve que el fundente no camina, no mueve. Cuando ese fundente mueva, voy a estar para poner la soldadura y que corra solita, solita. Sin ningún problema. Y con el famoso, si no funde, saco. Y si no funde, saco. Y sigo calentando, porque si no funde, quiere decir que falta temperatura, ¿eh? Y si la dejo ahí a la soldadura, ahora va a fundir esto. A ver, cerquita de esto estamos. No funde, saco. Ahí fundió. Vamos a concentrarnos sin hablar, porque estoy haciendo macán arriba. Ahí está, impecable. Acá ya corrió. Le pongo un toquecito más. Voy a bajar un poquito la llama y vamos a poner soldadura acá. ¿Ve? Ahora giro un poquito la pieza. Esto está caliente, pero recontra caliente, ¿eh? No hagan lo mismo que hago yo, pero traten de imitar. Ahí fundió como loco. Ahí también. Ahí también. Ahí también. Ahí también. ¿Ve? Ahí va. Ahí. Ahí. Ahí no fundía. Esto no imite. Lo que yo hago con la mano. Porque acá está caliente. Aunque yo estoy soldando acá. Ah, y ahí le faltaba temperatura. Pero corrió muy bien. Acá está la soldadura del cabo, ¿la ven? Yo ahí tengo que tener cuidado de no excederme de temperatura. Porque si me excedo de temperatura, es muy probable que esta soldadura que yo tengo acá se abra. Y eso yo no lo quiero. Aunque esté con soldadura dura ahí. Ahí me quedó una pelotita. Bueno, no lo ve la cámara. Pero yo sé. Ya la hice correr. Y ya está soldado toda la vuelta el soaje. Y así quedó. ¿Eh? Ahí ven esa pelotita que está ahí. Pero como está en la punta de la hoja, yo a esa la puedo retocar con una lima. ¿Eh? Ahí está. Esto está muy caliente. Apá. Ahí está. Vamos a agarrar una pinza porque no la van a criticar. Entonces, ahora yo quiero soldar este soaje de este lado. No lo voy a soldar desde acá. Voy a dar vuelta la pieza. Voy a buscar dónde está la soldadura de toda la pieza que está ahí donde yo hice esa marca. Y la voy a poner para abajo. Ahí. En esa posición, si sigo soldando. Bueno, espero que sea un videíto más de los míos ilustrativos.